¡Muy buenas, Warriors! Acabamos el año y, bueno, vamos a acabarlo por todo lo alto. Al final, oye, os hice un vídeo contando por el motivo por el cual no estaba subiendo vídeos, pero, mira, al final se han arreglado las cosas un poquito, no pensaba subir ya ningún vídeo hasta el año que viene, y con este, creo que es el tercero o cuarto, que subo desde que hice este vídeo. Y así que, para seguir esta racha de final de año de vídeos, hoy os traigo un vídeo que, bueno, que yo creo que seguro lo que vengo a enseñaros, la cosa que vengo a unboxear, por decirlo de alguna manera, creo que os va a gustar. Todos sabéis mi pasión por Masters del Universo. Me encanta He-Man, me encanta Skeletor, Grayskull, y bueno, y todo lo que tenga que ver con esta franquicia. Y, curiosamente, casualidades de la vida, pues, para Navidad, me han hecho un regalito que está muy chulo. Así que, como ya habréis visto en la miniatura, no me voy a andar más por las ramas. Masters del Universo, Funko Pop, nada puede fallar. Warriors, preparados, porque le voy a dar paso a la intro, y muy importante, quedaros hasta el final del vídeo, porque traigo sorpresas. Así que, sin más dilatación, empezamos el último vídeo de 2020, y... ¡Dentro intro! Desde que Funko anunciara ya hace bastantes meses la salida del pop que tengo aquí, bueno, yo ya me encabezoné que lo quería, era uno de los que iba a tener sí o sí, y ha llegado el momento. Hace, como os decía al principio del vídeo, para Navidad, bueno, me hicieron un regalito que lo vais a ver ahora. Tengo muchos pops de la colección de Masters del Universo, sobre todo de la última. Los dos primeros sí que es verdad que no los tengo, porque, bueno, siguen estando carísimos, tanto el pop de He-Man como el de Skeletor. No los he conseguido aún por el precio, porque me parece que están a precios desorbitados, pero sí que es cierto que los últimos que salieron para verano del año pasado, si no recuerdo mal, pues sí que me he ido haciendo con la colección, y como estáis viendo ahora mismo, tengo unos cuantos. Pero como bien os digo, Warriors, esto que tengo aquí, esto que ya suena, bueno, era un escándalo, lo necesitaba porque soy muy fan de He-Man, pero es que soy muy fan de Skeletor, me parece que es un villano como los que no hay dentro de los dibujos animados, es un villanazo por su estética, por esa rivalidad con He-Man tan fuerte, me encanta Skeletor. Y encantándome Skeletor, y encantándome los pops, pues bueno, lo voy a coger que me lo he dejado por aquí. Yo tenía esta cosita de aquí, que es chulísimo, este pop es chulísimo, como podéis apreciar, bueno, es el pop clásico, el pequeñito de Skeletor. Pero claro, si a esto le sumamos, ¿qué han hecho? Lo dejo por aquí. Esto, ay amigos, me tenía loco. Y es que yo soy de los que piensa que Funko ha acertado muy mucho con esta línea de pops de 10 pulgadas, porque sí, los Funko son muy graciosos, el tamaño del Funko, no sé, por ejemplo, mira, cojo aquí a Fenix del equipo A, que lo tengo abierto. Son muñequitos que, como siempre he dicho, a mí me encantan por muchas cosas, pero es que estos tamaños... Ahí va, perdona, Murdo, se ha matado Murdo. Como decía, estos tamaños son increíbles. Me encanta este formato, me encanta el tamaño de 10 pulgadas, porque luce una barbaridad, una vez que lo tienes expuesto de estantería, ya sea en la caja, pero sobre todo, os enseño por aquí que tengo, por ejemplo, este de Joker, es que lucen chulísimos. Una vez que los pones en tus estanterías y los dejas en su sitio, quedan geniales. Pero bueno, como este vídeo no está patrocinado por Funko, ni aún me pagan, ni nada de esas cosas, no les voy a hacer más publicidad, que yo creo que ya va bien. Lo que sí que voy a hacer, Warriors, es sacaros esto de la caja y enseñaros el pop, porque ya os digo, tiene muy muy buena pinta así a simple vista dentro de la caja y quiero que lo veáis todos. Bueno, pues como os he dicho, me dispongo a abrirlo. Pesa un montón, ¿vale? No sé si es el mismo, la cabeza, el cuerpo, pero pesa una barbaridad, tío. A ver. La caja, bueno, la caja, el embalaje ya lo veis, o sea, es el mismo que cualquiera aquí atrás. Nos muestran las figuras de la última línea, ¿vale? Héroes y Villanos, está He-Man y Adam, está Sorceles, está el mismo pop este de 10 pulgadas. Bueno, una serie de villanos. Embalaje, nada que no sepáis. Y respecto a la figura, quito plástico. A ver. Ya lo tengo en mi mano. I have the power. Quito plástico. Le voy a quitar esto del cetro. ¿Qué pasa? Y es que, Warriors, os lo digo en serio, gente de nuestra edad hubiéramos matado por tener figuras así en su día. O sea, todo lo que no fuesen las típicas figuras, como por ejemplo... Estas de aquí, ¿vale? Estas que son las que... Bueno, estas son las de... Las nuevas que las tengo aquí para hacer unboxing, no sé si algún día, las nuevas de Mattel. Pero vamos, esto era lo que teníamos antes, ¿no? Pero esto es una auténtica barbaridad. Os he bajado un poquito la luz, ¿vale? Para que no refleje tanto y que veáis bien en detalle. Mirar la cara. O sea, me encanta la expresión. A pesar de ser cara de Funko, la expresión está súper marcada, ¿vale? Las mandíbulas, la dentadura, el rojo de los ojos, la profundidad que le da, ¿no? A pesar de ser un Funko... Vemos por aquí atrás la capucha, la cabeza. De verdad, pesa un montón. El cuerpo es clavado, o sea, es clavado. Vemos aquí los huesecillos cruzados. Vemos la especie de taparrabos este. Las botas. Por detrás igual, no le falta detalle. Las correas del... Pues vemos aquí las correas de la pechera. El cetro, el bastón de Skeletor con la cabeza de carnero. De verdad. Ahora os haré unos planitos, como siempre, para que veáis más al detalle. Pero es un auténtico figurón. Y nada más, Warriors. Hasta aquí este unboxing express. Este vídeo unboxing, excusa, bueno, como lo queráis llamar. Para desearos a todos un feliz año 2021. Que esta noche lo paséis genial. Siempre con mucha cabeza, como os digo. Que están las cosas complicadas. Llamarme pesao, llamarme abuelo cebolleta. Pero mucha cabeza. No hagáis el idiota por ahí en fiestas en las que puedas luego repercutiros. Bueno, lo que ya sabéis. Así que portaros bien esta noche. Disfrutad mucho. Y vamos a ver si, bueno, si entramos en este año 2021 con mejor pie. Abandonamos ya el puto 2020. 2020, fuck. Y este 2021, pues, empieza a enderezarse un poquito. Y nos trae cosas más positivas que este 2020. Y dejo ya esto de ponerme en plan padre y en plan dar consejitos. Y vamos a lo importante. A lo que os decía al principio del vídeo. A lo que os comentaba que estuvierais muy atentos. Y es que, Warriors, este año, que es el año en el que ha empezado el canal. Que yo creo que es de las cosas más positivas que le puedo sacar a este 2020. Me habéis demostrado que estáis ahí. Que sois los mejores seguidores del mundo. Y os quería premiar con un regalo. Así que me vienen que ni pintado. Porque ya que estamos metidos en faena. Estamos hablando de Funko Pops de 10 pulgadas. Pues, oye, qué mejor que haceros un regalo de un pop de 10 pulgadas. Y si hay un personaje que yo creo que a todos nos ha robado el corazón este año. Precisamente es este. Es que es para comérselo. Es para comérselo. Gracias a milcomics.com que, bueno, pues que me ha cedido este pedazo de pop de 10 pulgadas de Baby Yoda. Para sortearoslo y para regalaroslo a vosotros, Gonzalo, eres un grande. Pues puedo hacer este sorteaco que yo creo que os lo merecéis. Los requisitos, Warriors, para participar en este sorteo. Muy sencillo. Sorteo que va a ser a nivel nacional. El anterior lo hice a nivel internacional, que era el del libro de Javi. Este lo voy a hacer a nivel nacional. Ya habrá más sorteos para los amigos de Latinoamérica. Ya habrá muchos más sorteos que seguro que van a ser a nivel internacional. Dicho esto, primer requisito. Seguidme en mi cuenta de Instagram. El segundo es estar suscrito a este canal. Y el tercero es, a ver si con esta iniciativa le pegamos un empujoncito al canal y lo hacemos subir un poquito de suscriptores. Es que cada uno de vosotros, cada uno de los que estéis suscritos en el canal, traigáis a un nuevo suscriptor. Tan sencillo como decirle, papá, amigo, vecino, tío, quien sea. O al perro, si se quiere suscribir, también me vale. Pégale un vistacillo al canal de The Warrior, a ver si te gusta lo que hace el individuo ese que se pone ahí a hablar y empieza a decir tonterías a casco porro. Pues oye, si le mola, en este mismo vídeo, en comentarios, es tan sencillo como que se suscriba y que ponga en comentarios. Vengo de parte de tal. Entre todos los que cumpláis estos requisitos, pues yo creo que para Reyes, vamos a dejarlo hasta Reyes el sorteo. Vamos a dejarlo hasta la misma, hasta el mismo 6 de enero, ¿vale? El mismo 6 de enero pararemos el sorteo y, bueno, pues el que haya cumplido todos esos requisitos, se llevará este pedazo de Baby Yoda que milcomics.com, pues ha tenido a bien cedernos para este sorteo. Un buen like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, activad la campanita, que ahora Mini Warrior, si no lo digo, me da pa'l pelo. Y seguidme en mis redes sociales. Y hasta que nos volvamos a ver y hoy sobre todo recordad. Primero van los cuartos, ¿vale? Totón, 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 los cuartos. No empecéis a comeros las uvas porque si no, os haberéis comido ya 4 uvas y cuando vayáis por la cuarta o la quinta campanada, no os van a quedar uvas. Acordaros, primero los cuartos y luego las campanadas. ¡Feliz año, Warriors! ¡Feliz año, Warriors!